Hola a todos, me pregunto que coño hace otra vez Steve en casa, me tiene hasta las bolas. Te voy a enroscar al cuello esta camiseta que tiene zurraspa. Eso es verdad eh, la zurraspa es mía que ayer comí albondrias. Jejeje, muy gracioso, a quien señale, se ha hecho caca. Hey, Belinda Washington tiene pechos turgentes. Hola, soy policía, y yo no soy vuestro padre. Soy Florinda Chico en la cabalgata de Reyes. Eso se avisa, por Dios santo. Buenas noches, mamadas a domicilio. Esto, ¿quién ha pedido una mamada? ¿Quién ha sido? ¿Comes la huevera? Sí, por supuestísimo. Pasa, 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 pasa. Tengo sao. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje lo traigo por escrito, no te lean la letra pequeña que son tontas. Haceme una cosa si te parece mucho, te la afilas solo. Bye. Ahora no llego suelto. Te jodes. Ayer me froté con Walt Disney, adiós hijos de puta. Bueno, ya habéis oído, romper la hucha del cerdito, y matar ya a la abuela, que su seguro nos da a todos para una rondica con la cachonda. Voy a sacar el alfil a ver si me cargo a la reina, ya me entendéis. Richie tienes cara de soplapollas. Muaaca. ¿Os hace una partidita de ajedrez?